Música Bueno la moto prácticamente quedó atascada aquí en el barro Yo simplemente obtuve una equivocación muy grande En vez de meterme por ahí pues me meto por aquí Así que nada pues estoy totalmente embarrado Y pues ahora ya he contratado una grúa que la venía a rescatarnos Para poder sacar la moto del barro de aquí ¡Viene mi grúa! La aventura se acabó Así que tenemos que ir a lavar la moto Con la cara de la moto del barro de aquí ¡Vamos!